Dime por qué tiene carita de pena Que tiene mi niña tierna, santa y buena Cuéntale a tu padre lo que a ti te pasa Dime lo que tiene que darme, reina de mi casa Tu madre es pobre, no se no se te pasa Dime lo que tiene, dime lo que tiene Dime lo que tiene, dime lo que tiene Dime la pena, dime la pena Me la cuento la carita de pena Mi carita de pena, de pena Dime la pena, dime la pena Me la cuento laición de herida a mi cabrón No, 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 no. 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 No, no, no.